Buenos días, bienvenidos a la clase número 35 Aprendiendo Inglés 35 Entonces hoy vamos a mirarlo como la continuación del archivo que ustedes lo pueden solicitar en el chat solicitan el archivo o escriben a pandoraenglish arroba henrygarzón.com Entonces allí tenemos sustantivos sustantivos Entonces, passport pasaporte Police policía customs aduana Ya vamos a sacar las frases inverosímiles Tenemos aquí Baggage Equipaje Baggage Baggage Equipaje Suitcase Maleta Suitcase Maleta Briefcase Briefcase Maletín Travelpack 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 Bolsa de viaje Package 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 Bag Bolso Laptop Computer Si Ordenador o computador portátil Laptop Computer Video Camera 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 Cámara de fotos Line Es una fila Una cola Line También es línea Control 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 Es control Help Ayuda Acordemos que help también es ayudar, ¿no? Ayuda Entrance Entrada Exit Exit Salida Right Derecha Left Izquierda Airport Aeropuerto Airport Gate Puerta de equipaje Perdón, puerta de embarque Gate Port Puerto Port Tren Station Estación de tren Bus Station Estación de bus Subway Station Estación de metro Plane Avión Flight Vuelo Ship Ship Barco Vamos a mirar acá Algo que no coloque Acá atrás Estas Que fueron Las frases Inveros Indies Desde acá Ahí está Vamos a colocarlas acá Ustedes pues la pueden repetir Tienen aquí Passport Police Customs Baggage Suitcase Comaletin Briepcase 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 Control 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 Help Entrance Exit Right Left airport, gate, port, train station, bus station, y aquí vamos, entonces subway station, estación de metros, subway, avión plane, entonces aquí vamos plane, avión, flight, vuelo, ship, barco, train station, permítame un momentito por favor y Gracias. 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 Entonces continuamos acá. Plane. Avión. Flight. Vuelo. Ship. Barco. Train. Solo train. Ahí quedó train station. Strain. Tren. 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 Acá quedaría. Subway. El metro. Subway. Subway. Y. Trambía. Street. Car. Car. Street. Car. Street. Car. Street. Car. Ahora continuamos acá. Por ejemplo si vamos a hablar del tren. 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 Entonces un vagón. Car. Bus. Autobús. Bus. Taxi. Taxi. Car. Coche. Car. 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 Garage. Garaje. Garage. Mara. Gracie. Motorcycle. 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 Bicycle. bicicleta freeway autopista freeway las frases inverosímiles entonces tenemos acá el tren tren subway tren ship el barco el metro subway tranvía streetcar car bus taxi car garage garage excuse me motorcycle bicycle freeway y acá vamos entonces carretera ground route road 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 carretera road way camino gas station estación de gas stop 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 parada vía track horario timetable billete ticket frases inverosímiles track que es día platform and then platform track timetable ticket sit es asiento recordemos que set es sentarse sit, set ya lo habíamos visto ahora tenemos acá class es clase first class primera clase o preferente second class turista cabin camarote y hotel 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 acá era hotel ahora todo viene de hotel room, room, habitación number, número, key, llave elevator, elevador, ascensor elevator, elevator escaleras stairs entonces acá hay que mirar también en el británico acá vamos a salir las escaleras stairs, en el británico se usa también escalator ¿si? para escaleras entonces acá miramos estos room, habitación number, key elevator elevator y stairs floors floor es planta, piso floor hallway pasillo hallway living room salón living room furniture 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 mueble furniture furniture tour 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 sofa sofa la t la t la t se pronuncia exagerada tour furniture sofa entonces otra vez sit sillón igual la anterior silla sillón sit 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 la la optimización figural sit share silla share silla share entonces acá miramos sit sillón 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 silla sillón y asiento sit sillón y también es asiento sit inside snow Silla Mesa Alfombra Rack Teléfono Silla Rack Telefón Acá viene Televisión Televisión Pero entonces se usa más TV Televisión Radio 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 Control remoto Remote control Remote control Remote control Báteris 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 Electricity Electricidad Electricity Televisión Radio Remote control Remote control Báteris Báteris Electricity Electricity Excuse me Electricity Electricity Lamp 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 Balcony 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 Luz Sunlight 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 Bedroom Bedroom La hueza alargada Aquí faltan los dos puntos Bedroom Dormitorio Dormitorio Ahora viene cortina 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 Closet Bed Cama Armario Closet Cama Cortina 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 Closet Bed Bed Tenemos acá Shit Shit Manta Blanket Blanket Bedredón Comfort Tart Comfort Tart Baño Bathroom Bathroom Bedroom Detail Manta Blanquet Pedredón, Comfortar Vallo, Bathroom Lavado, Sink Ducha, Shower Shower Jabón, Soap Toalla, Towel Sink Lavado, Ducha Shower Jabón, Soap Toalla, Towel En francés se dice Toilette Aquí es Toilette Toilette Paper Papel Higiénico Toilette Paper Cepillo Dental Toothbrush Toothbrush Brush Pasta Dental Tooth Toothpaste Cocina Kitchen Toothpaste Toothpaste Toothbrush Toothpaste Toothpaste Kitchen Kitchen Cocina Entonces Kitchen también es cocina Ahora stuff 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 Estuf Como estufa Estuf Coincina Refugee Door Refugee Door Refugee Door رفigedel varias pronunciaciones refrigerador refrigerador ahora washing machine washing machine lavadora washing machine washing machine washing machine y microwave microondas microwave entonces acá tenemos las frases inverosímiles de esto refrigerador refrigerador wash es lavar washing machine no washing machine washing machine el acento primero washing machine washing machine y microwave ahora tenemos acá lavavajillas entonces es dish si es vajilla platos dish waste waste wash dishwasher 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 lavador dishwasher dishwasher a los inverosímiles de sus dos ahí están ahora tenemos acá plate plato plate fuente serving 10 trail bandeja trail glass vaso cap taza bueno no alcanzo a taza y entonces hasta base plate nosotros hacemos así tenemos que pasar el video no hacerlo sea uno seno mezclado feliz bueno pues ya lo hacía todo olds en suкон conocido y a él bueno pues ahora tenemos la tarja casa battle botella battle en es lata y ese bote es la frank en sartén frank en tenemos acá tasa cat battle can lata acá tenemos frank en frank tenemos acá entonces ahora pot pat 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 olla saucepan vaso saucepan parecía glass que el glass también era vaso ahora silverware cubierto silverware word spoon cuchara fork tenedor fork tenemos acá pat 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 entonces acá era saucepan saucepan el cubierto era silverware silverware entonces en este momento miramos acá otra pronunciación que esta no me convence entonces miramos acá silverware que sería silverware no silverware silverware esta e es muy relajada entonces silverware silverware wear esa es y suena perfectamente silverware silverware sería silverware silver silver silverware war cubierto silverware spoon cuchara entonces ahora continuamos con el tenedor que era fork fork lo tenemos acá a nuevo mirado esto knife que sería cuchillo napkin servilleta y tooth pack palillo tooth pack tooth pack tooth pack tooth pack cosa think think Ahora tenemos acá Objeto Entonces Object Objeto, object Object Objeto, object Machine, máquina Example, ejemplo Country, país Nationality Nationality Nacionalidad Language, idioma Border, frontera Border Region City Ciudad City Town Pueblo Barrio Barrio Entonces Urbanización Es Housing Development Development Housing Development Development Housing Housing Development Urbanización Housing Development Casa House Building Edificio Flat Piso Apartment Apartamento Street Calle Avenue Avenida Square Plaza Cross Cruce Corner Esquina Downtown Centro de la ciudad Beginning Principio Middle Mitad End Final Hospital Park 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 Garden Garden Jardín Fountain Fuente Hospital Hospital Ambulance Ambulancia Pharmacy Pile Tranquilizer Calmante Antibiotic 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 Antibiotico Wound Herida Band-Aid Cura Bandish Esparadrapo Cotton Algodón Gauze Gaza Injection Inyección Cout Constipado Dormo que frío Cout Cout Flu Gripa Gripe Pain Dolor Fiber Fiebre Allergy 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 Allergia Store Shop Tienda Comercio Business Empresa Negocios Hypermarket Hypermercado Hypermarket Supermarket Supermercado Restaurant Coffee shop Cafetería Bueno Entonces Hemos terminado Una lista De verbos Y sustantivos Para poder hacer Nuestras frases Y ya empezar A conversar Entonces lo que tenemos Que hacer Ahora Bueno mañana Les explico Que es el ejercicio Que hay que hacer Muchas gracias Por acompañarme Nos vemos en la próxima clase Que estén muy bien Chau